A continuación, Derechos Digitales Clasificación A. Apto para todo público Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa Son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos Telesucesos, Canal 29 UHF presenta Derechos Digitales Un espacio de construcción de cultura digital y datos para todos Con la conducción de Daniela Macías y Matthew Armijos Derechos Digitales Bienvenidos a Derechos Digitales Un espacio de construcción de cultura digital y datos para todos El día de hoy, junto a Matthew Armijos, abordaremos los sistemas de gestión de seguridad de la información Estos están enfocados en promover principios orientados a la calidad, a la integridad, la confidencialidad, disponibilidad y trazabilidad de la información Que se manejan dentro de las organizaciones A diferencia de los esquemas de gestión de protección de datos personales La seguridad de la información no solo ataca a este tipo de datos Sino que abarca a todos los activos que conforman a la organización en cuanto al manejo de información Si bien pueden complementarse estos dos esquemas de gestión o esquemas organizacionales de protección Tienen una naturaleza en realidad totalmente diferente Mientras, como Dani explicaba, el esquema de protección de datos personales verifica un adecuado tratamiento del dato El esquema de seguridad de la información verifica cómo este activo de información va a ser gestionado Va a ser tratado en su riesgo Desde una perspectiva de seguridad cumpliendo ciertos principios Como lo dijo, calidad, disponibilidad, integridad, confidencialidad y trazabilidad ¿Pero qué son estos activos de información? ¿A qué es a lo que nos referimos cuando hablamos de un activo de información? En un esquema de gestión de seguridad de la información Este activo de información es, en breves rasgos, un lugar, un objeto que contiene dentro de él información Por ejemplo, una base de datos En la base de datos, que es este objeto Esta base de datos contiene un conjunto de datos personales Un conjunto de datos públicos Un conjunto de cualquier otro tipo o esquema de datos Asimismo, por ejemplo, una carpeta En el caso de lo físico Una carpeta física que contiene en su interior Una cantidad de documentación de la organización o de la entidad del sector público Por ejemplo, una carpeta del archivo del talento humano Que contiene un conjunto de documentos Entre ellos mi hoja de vida Que contiene entre ellos también Mis certificados, mis diplomas Mi experiencia laboral Que contiene mi expediente laboral Asimismo, carpetas que yo pueda tener, por ejemplo Dentro de mi actividad Que yo tengo ahí carpetas con resoluciones Con normas Con mis informes Con mis actividades de asesoramiento Todas estas carpetas también constituyen un activo de información Y el archivo, es decir, esta locación En donde se encuentran contenidas también estas carpetas Constituye a sí mismo un activo de información ¿Qué quiere decir? Es todo lugar o todo objeto En el cual se almacena información En estricto sentido y en sentido general De forma que Este esquema de gestión de seguridad de la información Entonces Busca el cumplimiento de estos principios En cada uno de estos activos ¿A través de qué? A través de la generación de un esquema organizacional De protección de estos cinco principios A través de la generación de políticas De documentos Que nos permitan dirigir las reglas Sobre las cuales se va a basar la actividad De cada uno de los trabajadores De los colaboradores Que estén directamente vinculados Con el uso de esta información Así como otras políticas Que nos permiten salvaguardar La confidencialidad de esa información Tanto en dispositivos digitales Como el uso de esa información En físico o impresa Dentro de nuestros escritorios Y es justamente lo que tú mencionas Como estos esquemas De seguridad de la información Los que nos van a ayudar A garantizar que una organización Pueda operar de forma adecuada Como tú bien mencionabas La organización puede tener Distintos tipos de activos Que como tú lo señalas Son aquellos donde la información El dato Se ve soportada ¿Qué quiere decir esto? Los sistemas Los aplicativos Las bases de datos En el mundo digital Son activos de información Porque justamente Dentro de ellos La información se encuentra De alguna forma lista Para ser utilizada Por otro lado En el mundo físico Como tú también bien mencionabas Tenemos carpetas Archiveros Documentos Muchas veces nos entregan Copias de cosas Toda esa hojita de papel Resulta ser Un activo En donde se va A contener Información También es importante Entender Que tenemos Distintos tipos De información Tenemos los datos Personales Que es uno De los tipos De información Más relevantes Para una organización Porque me ayudan A conocer Sobre una persona Y por lo tanto Tienen cierto tipo De tratamiento Resguardado O especializado Pero también Podemos tener Dentro de las empresas Por ejemplo Todo lo que corresponde A secretos industriales Todo lo que corresponde A los estados financieros Que nada tienen que ver Con la información De una persona Sino que son datos Económicos Por ejemplo De una empresa Datos patrimoniales O podemos tener Toda esta información Sujeta a propiedad Intelectual Como por ejemplo Los procesos Los procedimientos Las acciones Las actividades Que una organización Ejecuta Como parte De su corazón De negocio Y que evidentemente Requiere resguardo Para evitar Primero Por ejemplo Que la competencia Te copie En el modelo De tu producto O de tu servicio Y en la forma De tu operación O tu fórmula De éxito Dentro de un negocio También nos sirve Protegerla O tener estos esquemas De seguridad Para evitar Que mis procesos Se vean interrumpidos Por ejemplo Tenemos cadenas De distribución Evidentemente Las cadenas De distribución Son este conjunto De información Que me van a ayudar A mí A ejecutar un proceso Que será La distribución De bienes O servicios Si por ahí Algo sucede En esta cadena De distribución Y se ve Interrumpida la misma El producto No va a poder Seguir operando No va a poder Seguir siendo entregado Y por lo tanto Me generará Pérdidas económicas Entonces En los esquemas De seguridad De la información Vamos a encontrar Que por ejemplo Los datos informáticos También merecen Un esquema De protección El algoritmo Que yo diseño Para ejecutar Ciertas operaciones O incorporar Procesos De inteligencia artificial Merece esquemas De protección No solo Desde la perspectiva De la propiedad Intelectual Como autor De algo Innovador Sino también Desde la perspectiva De seguridad Porque puede ser Que el día de mañana Alguien que no tiene Tan buenas intenciones O mi misma competencia Lo puede utilizar Para interrumpir Mi negocio O mi operación Y desde esa perspectiva La seguridad La seguridad de la información No solo se enfoca En proteger Los datos De por ejemplo Mis clientes O de mis colaboradores Sino que se centra En proteger Toda la información Que yo como organización Estoy manejando Diariamente Y para ello Por ejemplo Empiezo a estructurar Un esquema De gobierno Un esquema De gobierno En donde manejo Estructuras Roles De responsabilidades Para saber Quién puede acceder Y quién puede conocer Sobre qué cosa Y adicional a ello Incorporo Medidas de control Para evitar Que alguien Transgreda Justamente Mi esquema Organizacional En donde estoy Manejando la información Dentro de esta Seguridad de la información Vamos a ver Aspectos relacionados A la ciberseguridad Por ejemplo En donde vamos A tener que poner Firewalls O vamos a tener Que poner antivirus O vamos a tener Que manejar Ciertos sistemas O ciertos programas Que van a prevenir Que alguien ingrese Dentro de mis sistemas Informáticos Para generarme Un problema Pero también Vamos a ver Medidas organizacionales Como un esquema De control de accesos Para saber Quién está ingresando Cómo está ingresando En la información Esquemas de trazabilidad Para saber Para qué está Utilizando esta información Y de esta forma Justamente Garantizar Y poder conocer Qué está sucediendo A lo largo Del ciclo de vida Del dato Con esta información Y de esta forma Evitar O mitigar Que se pueda Materializar Un riesgo Es importantísimo Que la información Económica Los datos patrimoniales Económicos De una organización Estén debidamente Protegidos ¿Por qué? Porque básicamente Es diseñar Un plan de costos Un centro De costos Que tiene que ser Protegido Porque la competencia Lo podría utilizar O porque El día de mañana Esa información Puede ser utilizada Para cosas Que no son tan buenas Como el cometimiento De delitos informáticos Entonces ahí Yo resguardo Justamente Que no ocurran Este tipo de cosas Y entonces La seguridad De la información Tiene un enfoque Amplio Que no sólo Va orientado A datos personales Sino que Va orientado A toda la información Que como organización Manejo Que me causa Un riesgo A mí como empresa A diferencia De un esquema Organizacional De datos personales Que yo tengo Que medir El riesgo A la persona El riesgo A mi cliente El riesgo Hacia Mi colaborador En el manejo De su dato personal Esto es un poquito Al revés Porque aquí manejo Cómo me puede afectar A mí como organización Que esta información Por ejemplo Este disponible Para todo el mundo O sea accesible Para todo el mundo O si se materializa Una amenaza Cuánta pérdida Económica Yo puedo generar Y desde esa perspectiva La seguridad De la información No solo se vuelve En un esquema Organizacional Facultativo Antes por ejemplo Teníamos que incorporar Seguridad de la información Solo si nos había pasado Algo muy grave Como un RAMS O un Mero Un Fishing Donde ya había yo Tenido un problema Que me generó Una pérdida económica O soy una empresa Muy responsable En donde ya integraba Esquemas de seguridad De la información Ahora con la ley De protección de datos Tener seguridad De la información Es un requisito Normativo Evidentemente Pero adicional a ello Las instituciones públicas Tienen un esquema Un poco más reforzado Que es el esquema Gubernamental De seguridad De la información En donde ellos Están obligados De estar sometidos A un anillo De seguridad Que tiene que responder A estos principios Que señalábamos Inicialmente Entonces vemos Como la seguridad La protección de datos La calidad Se empiezan a hacer Como un pequeño Rompecabezas Que necesitan Integrarse Dentro de las organizaciones Para poder Operar de forma adecuada Y justamente Lo que tú nos dices Es que este Rompecabezas Se gestiona De tal manera Que cada esquema Organizacional Se alimenta del otro ¿Qué quiere decir? Dentro del análisis De los procesos De las actividades Justamente El esquema El esquema Perdón De seguridad De la información O en el caso De las entidades Del sector público El esquema Gubernamental De seguridad De la información Se va a alimentar Justamente De ese esquema De gestión De calidad ¿Para qué? Para protegerlo Justamente De que no pueda Ser conocido Por personas No autorizadas Como una de las Medidas de control Justamente Para garantizar Este principio Fundamental De la seguridad De la información Que es la Confidencialidad Asimismo Se va a alimentar De el esquema Organizacional De protección De datos Personales ¿Para qué? Para justamente Colaborar Con el principio De seguridad De los datos Personales Para establecer Estas medidas De control Desde cualquier Índole Que me permitan Garantizar Este principio Y así es Como esta Estructura De los esquemas Organizacionales De gestión Se va gestionando Como tú lo manifiestas Como un rompecabezas Y que Hay que estar Bastante Alerta Ante La implementación De estos esquemas De gestión ¿Por qué? Porque hoy en día Ya se vuelve Una necesidad De las organizaciones Muchas de las veces En todas Casi todas Las organizaciones El know-how La forma En cómo Hacemos las cosas La forma En cómo Gestionamos A la interna Nuestros casos De éxito A la interna Constituyen Justamente Estos pilares Fundamentales Sobre los cuales Se rige La organización Y esto Entonces Constituye En información Valiosísima Para la empresa Y esta Información Valiosa Para la organización Para la empresa Entonces Debe ser Protegida De forma Adecuada De manera Que Como tú nos decías No tengamos líos Con la competencia De que No se nos esté Regando la información Para el cometimiento De delitos Y que De esa forma Este esquema De gestión De seguridad De la información A través De la ejecución De diversas medidas Nos permite Justamente Garantizar Esta confidencialidad De la información Pero asimismo Este esquema De seguridad De la información Debe tener Otros enfoques Distintos Por ejemplo La disponibilidad De la información ¿Qué quiere decir esto? No solo Yo tengo que garantizar Que esta información Este oculta Este secreta Sino que esté Disponible En todo momento Para aquellas personas Que tienen este permiso De acceso a ella Por ejemplo Si es que El día de mañana Yo tengo un ataque A mis Servicios informáticos Y de esta manera Entonces Me bloquean Los accesos Para estas Determinadas bases De datos O esta determinada Información Que está en Soportes digitales Yo debo mantener Dentro de mi organización Un backup Que me permita Entonces Gestionar Esa información Sin que Ese acceso Me la bloquee ¿Qué quiere decir eso? Entonces Garantizo Que esa información Pese a haber sido Bloqueada En un momento Siga estando Disponible Para aquellas personas Que tienen El debido acceso A ella Asimismo Nos establece Esta parte De la integridad ¿Y qué quiere decir? Va justamente Relacionada también Con el acceso Y la modificación ¿Qué quiere decir? Que la persona Que tiene En sus potestades O en sus funciones Ya dentro De este esquema De gobernanza Que tú nos comentabas El acceso A determinado Activo de información No puede modificarlo Si no sigue Un proceso adecuado Por ejemplo Un proceso De actualización Del archivo físico En el cual Se establezca Documento Por documento ¿Qué es lo que contiene? ¿Qué es lo que sirve? ¿Qué es lo que no sirve? ¿Qué es lo que se debe mantener Por orden de la norma? ¿Qué es lo que estratégicamente Le permite mantener A la organización? Y de este análisis De archivo Verificar ¿Qué se puede eliminar? ¿Y cómo eliminarlo? ¿Para qué? Para garantizar Justamente La integridad De mis activos De información Que ese archivo No sea afectado De forma que Yo elimine O suprima Bloquee Algún documento Alguna información Algún activo Que se encuentre Directamente Vinculado Con alguna actividad Propia De la gestión De la organización Y esto no me Permita tener Una paralización En mi actividad O quizás Alguna pérdida Económica Entonces También En el esquema De gestión De seguridad De la información A más de analizar Aquellos riesgos Involucrados Como tú Nos manifestabas Y vinculados Con la pérdida De esta información O quizás La pérdida De la confidencialidad De esta información Es decir Acceso De personas No autorizadas También se tiene Que analizar La pérdida De disponibilidad Y la pérdida De integridad ¿Cómo me llegaría A afectar A mí Económicamente Reputacionalmente A la organización Que aquella información Que haya sido Bloqueada Por un ataque Informático No puede estar Disponible ¿Cuántos días Me va a paralizar El servicio? ¿Cuánta pérdida Económica Significa Esta paralización? O también ¿Qué es lo que pasaría Si es que Se llegaría A modificar La integridad De un activo De información? Entonces A través De estos Tres enfoques De pilares Fundamentales Del esquema De seguridad De la información Yo tengo que ir Analizando los riesgos Y estableciendo Medidas de control Que como nos decía Dani Pueden ser medidas Jurídicas A través de acuerdos Suscritos Con aquellas personas Que tienen acceso A la información Pueden ser Medidas organizativas Como tú decías El esquema De gobierno De la información Dentro de la organización También pueden llegar A ser incluso Medidas conductuales Para las personas Que tienen acceso A estos activos De información Como por ejemplo Una política De escritorio vacío En la cual Las personas Que tienen sus escritorios No dejen Estos activos De información Que pueden ser Documentos Que tienen Esta información Importante Encima de sus Escritorios ¿Para qué? Para que los conserven En estos archivos O en estos lugares Específicos En donde se va A resguardar La confidencialidad La integridad Y también La disponibilidad Porque si el día De mañana La persona Tiene una ausencia A su trabajo Debe Mantenerse Dentro de este esquema Organizacional Una gestión Adecuada Del archivo De forma Que esté Disponible Para que el Backup De la persona Puede ingresar Y pueda decir Ok Este archivo Este documento Se encuentra En esta carpeta O en este Espacio Específico Del archivo Y puede estar Accesible ¿Para qué? Para que los Órganos De decisión Dentro de la Organización Justamente Tomen estas medidas O decisiones Adecuadas A la hora De gestionar Sus propios Servicios O sus propias Actividades Como organización Entonces Este esquema Organizacional De seguridad De la Información También te Permite Desde esta Perspectiva Totalmente Positiva El organizar Tu empresa De forma Que vaya Caminando Como un Relojito En cuanto Al manejo De los Activos De información Y que Como tú Dices También Dentro De la Perspectiva Del soporte Digital Tenga Una Mayor Cantidad De Análisis Frente A esquemas De Ciberseguridad Frente Al Activo De Información Sistema Aplicativo O Cualquier Soporte Digital Base De Datos Digital Que Mantenga Estos Esquemas De Seguridad De Forma Que Se Garantice Esta Confidencialidad Incluso Puede Llegar A Mantener Aplicativos O Sistemas Propios De Gestión De Archivo Digital Para Que Toda Esta Información Se Encuentra Igualmente Disponible Y Que Este Aplicativo O Sistema De Mantenimiento Del Archivo Digital También Me Permita Verificar Cuando Se Ha Modificado Un Documento Por Quien Y Si Esta Persona Tenía El Control De Acceso Específico Para Poder Modificar Ese Documento Cuál Ha Sido La Modificación Y Llevar También Una Especie De Control De Versionamiento De Los Documentos De Forma Que Nos Permitan Analizar Que Ese Documento Ha Sido Varias Veces Modificado Que Ha Sido Modificado En Determinados Determinado Contenido Y Que Incluso Los Accesos O La Gestión De Los Permisos Ha Sido También Modificada Para Que Para Nosotros Garantizar Justamente Esta Integridad Y Más Allá Calidad Y Trazabilidad De La Información Calidad Desde La Perspectiva De Que No Sea Modificada Y Que Pierda Quizás Este Sentido Propio Del Activo De Información Y La Trazabilidad De Forma Que Se Encuentre Disponible En Diversos Puntos Para Cada Uno A Todos Y Cada Uno De Ellos De Forma Que A Través Del Cumplimiento De Todos Estos Cinco Principios Principales Dentro De La De Un Esquema Organizacional De Gestión De Seguridad De La Información Yo Pueda Mantener Entonces Mis Activos De Forma Adecuada Y Que Esto No Me Repercuta De Forma Económica O Reputacional Para La Organización De Manera Que Siga Encaminándose De Forma Correcta Dentro Del Cumplimiento De Sus Actividades Funciones O Objeto Social Y Esto Constituye En Si Mismo Un Cambio De Paradigma Organizacional La Creación De Una Organización Ya No Tiene Que Ser Vista De Forma Aislada Solo Con La Orientación A Mi Objetivo De Negocio Tenemos Que Darnos Cuenta Que Los Datos Que La Información Son Sustanciales Para La Economía Digital Y Del Dato Y Este Nuevo Ecosistema En El Que Nos Estamos Integrando Por Lo Tanto Desde La Concepción De Una Organización Se Deben Integrar Distintos Esquemas De Gestión Es decir Una Estructura Orientada Al Manejo De Información Para Cumplir Con Los Distintos Requisitos Que Se Van Dando A Lo Largo De La Existencia De Justamente Una Compañía Justamente De Entender Que Patrimonialmente Este Activo Es Uno De Los Más Esenciales No Es De Ahora Esto Es Un Tema De Muchos Años Si Vemos La Evolución Histórica Del Mundo Sabemos Que El Que Tenía Por Ejemplo En La Antigüedad El Que Tenía Acceso A La Información Al Conocimiento Era Quien Podía Ejercer El Poder Ahora Esta Información Es Mucho Más Accesible Por Lo Tanto Todos Tenemos Nos Estamos Igualando En Este Rol De Poderes Y Por Lo Tanto Entendiendo Esto Voy A Poder Cumplir Y Orientar Todos Mis Esfuerzos A Que Esta Información Sea Utilizada De Forma Adecuada Y Constructiva Para Mi Organización Y Para Mi Negocio Esto Fue Derechos Digitales Un Espacio De Construcción De Cultura Digital Y De Datos Para Todos Las Opiniones Vertidas En Este Espacio Por La Producción Y Dirección Del Programa Son De Exclusiva Responsabilidad De Sus Autores Y De Quienes Intervienen En Ellos Telesucesos Canal 29 UHF Presentó Derechos Digitales Un Espacio De Construcción De Cultura Digital Y Datos Para Todos Con La Conducción De Daniela Macías Y Matthew Armijos Derechos Digitales